Hola a todos, hoy vamos a compartir algunas recetas sencillas para hacer café en casa. Estas recetas utilizan ingredientes que ya tienes en tu nevera y te ahorran tiempo. Si realmente almacen café, espero traerte algunas ideas nuevas en tu menú diario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.